Ciencia e ingenio, el camino al nuevo conocimiento. El Instituto Mexicano del Petróleo ofrece soluciones integrales de aprendizaje y desarrollo para el talento del sector energía, para incrementar tanto los conocimientos como las habilidades y competencias requeridas para obtener un mejor desempeño. El servicio que se brinda es un traje hecho a la medida. Creamos e innovamos con nuevos programas personalizados que satisfagan las necesidades del cliente. Contamos con 13 centros de aprendizaje y desarrollo estratégicamente establecidos en el territorio nacional en los que ofrecemos programas de formación de alta especialización para personal técnico y directivo y de certificación técnica para el sector de hidrocarburos. Instituto Mexicano del Petróleo, tu aliado tecnológico.